Estoy aquí. Confiesa. Sálvanos a todos. Mi amor, luego tenemos una rueda de prensa y le contestamos todo. Va a ser mejor película, no importa si gane premio o no. Confiesa, vamos, vamos. Gloria a todos. Estaba animadísimo con la amiga tuya esa. Empieza. Que no empiece aquí. ¿Cómo? Por favor. ¡Acción! ¿Qué son esos videos que me dicen? ¿Qué clase de calabozo es este? Sabe algo de armas. Nada de lo que usted piensa me interesa. Yo no sé de qué me hablo. ¡Oígame y déjeme hablar! ¿Por qué yo? Esto. Dime. Las dos. Quieras que seamos las dos. Que seamos las dos. Todavía. ¡Sáquen a esta mujer de aquí! ¡Sáquen a esta loca de aquí! Todavía no. Ya va. ¿A dónde va, señora Pudorra? Unos locos. Unos... ...demónicos. Eso es lo que no entiendo. No entiendo la mayoría de las cosas que usted quiere decirme. Ni... Ni por qué me habla de mi mirada. Ni por qué me dice que soy bonita. Ni por qué me... Me... Me metió en esa casa. Ni por qué... ¿De qué me estás amando? Violarlo como a ella. ¡Ningones! ¿Qué te hicieron, Florian? Sálvate. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Floria! No se tome el trabajo de mirar esas montañas. Yo ya las describí. ¡Floria! ¡Floria! Gracias por ver el video